Tiritas pa' este corazón pa' el Dios Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de mi ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Qué te sobra nunca fue compartir Si no daré mi amor Si no lo sabes tú que te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para que me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti?